Hemos recibido dos noticias tristes, Juan Izquierdo, jugador uruguayo que nos ha dejado, y también el gran entrenador Sven Goran Eriksson, al cual le tenía particular cariño porque ha sido mi entrenador en la Roma en los años 84, desde el 87, he tenido muy buen trato con él, un gran entrenador, una gran persona, creo que para muchos de nosotros ha sido una referencia, sobre todo con lo que han tenido la suerte de trabajar con él, también una inspiración, un abrazo fuerte a las familias de los dos.